Neutro Shorty, Drop Money, Gangshank Drop Money Gang Lo siento si no soy el típico chico que un día va a enviarte una carta No soy el más caballeroso ni el más divertido pero soy tu gangsta No soy de esos que va a invitarte a cenar y va a darte una rosa de amor Pero puedo darte cuando quieras una noche entera de sexo y alcohol No soy un príncipe azul, yo no tengo un castillo, tampoco un carruaje Pero tengo 15 perros listos con larga esperando que el enemigo pague A mandarlo en un maldito viaje, solo tú haces que yo me relaje Tu papá me odia y dice que necesitas un hombre que duro trabaje No puede entender, no quiere creer que yo soy el que te sabe con placer Trabajo de noche cuando estás durmiendo sacando la grasa dulce como miel A los 25 seré millonario y ya no habrá más venta de droga en el barrio Si Dios quiere un día acabe este calvario y te entre un apartaco que sea mi santuario Oh baby aguetado con barrio pero yo soy el dueño del escenario Tu siempre eres la victim y yo el sicario pero cuando tu quieres soy lo contrario Porque me domina agua y cocaína, tu eres perversa como una asesina Yo a ti te exploto como palestina porque tu eres sucia pero muy divina En baby doll hacia mi camina, ya salió el sol y esto no termina Yo me fumo un blunt con mi vitamina, ya estoy ready piñecarte adrenalina Soy el Megol girando en la esquina, pura hierba fina Marín mi rimas, te pone los ojos como en Filipinas Y tu sabes que te trato como mi cuina Muchos a mi me buscan por ser como soy Y no saben lo que he pasado, vete al donde estoy A desnudarte todita pa tu cama voy A comerme tu cuerpo suave soy tu bad boy Bad boy, bad boy, tu bad boy bebe Así soy yo una sola cara como tu me ves Pero rico te doy, te doy hasta el amanecer Yo se que hay una chica mala debajo de tu piel Tu sabes bien lo que soy, bad boy, todo te lo doy Tengo cabin, también hollow point, viajo tanto que ni se donde estoy Un día en Lima, otro día en Europa, ya no tengo una ubicación remota Nunca piense que la fama me arropa, siempre tendré tiempo para tu boca Baby, baby Porque tu eres aquella que a mi me motiva a tocar las estrellas En el club tenemos todas las botellas, tu eres la mía aunque folle con ella Cuando me besas que el pacto se sella En la noche de mi cuerpo te adueñas En la mañana despierto y no estoy porque soy un bad boy y la calle te enseña Que no toda aquella que dice te amo es porque te ama o en verdad te quiere Que no cuadra sufrir por amor, que estar solo es mejor que vivir llorando por mujeres Esa es la ley y mi estilo de vida, nunca voy a dejar de ser así Tu eres mi bad bitch, yo tu bad boy, nos queremos así Perdona si a esta hora yo te estoy llamando Es que te estaba pensando solo aquí en mi cuarto Quiero comprarte el mundo y viajarlo en un Lambo De tu mansión directo al barrio al punto con mi bando Muchos a mi me buscan por ser como soy Y no saben lo que he pasado, prestar donde estoy A desnudarte todita pa' tu cama voy A comerme tu cuerpo suave soy Bad boy Bad boy, bad boy, tu bad boy bebé Así soy yo una sola cara como tú me ves Pero rico te doy, te doy hasta el amanecer Yo sé que hay una chica mala debajo de tu piel Yo, yo, Martino Ya Ay, Lizzy, ay, bro Y ahora, carajo Cuando se pegará Se pegará En cuanto a chingarás Ayer lo vi con siete putas drogados en la disco y no le importa na' Pa' mi que no está en na' Ese cabrón está atrás Pero lo sigue matando solito sin venderse como maná ¿Quién es el loco? Ese de Braille Se escucha, cabrón, lo mejor que hay Siempre anda con la nota en high No cree ni en la mai Ey, ¿Quién es el loco? Ese de Braille Se escucha, cabrón, lo mejor que hay Siempre anda con la nota en high No cree ni en la mai Como él no lo hay Pa' mi que nació por Dubai Frontea con que el pay A todas le hace cream pie Canta desde la high Se las tira menos de su size Es la hostia con el compay Las ovejas negras andan rulay Ese gotito no mete la feca Siempre tiene la cartera hueca Por más que en deca Porque la baby se pone en culeca Si el cabrón no se recorta y le hace falta una buena dieta Porque si le metes no está pegado Mami, yo que te puedo decir Sabemos que a nadie se lo ha mamado No tengo necesidad de mamárselo a nadie A cuantas groupies ya se ha tirado Un cojón, olvíate eso Por más que hablen de él Se queda callado y se queda callado ¿Quién es el loco de Zebrai? Se escucha cabrón lo mejor que hay Siempre anda con la nota en high No crees ni en la mai ¿Quién es el loco de Zebrai? Se escucha cabrón lo mejor que hay Siempre anda con la nota en high No crees ni en la mai De Guayanilla, Caroli, Trujillo, Puerto Rico Baby no huelo perico Pero si roleo te chingo más rico Y si me la pegas con raperos te pico Fanático de llave a tegui de vico Soy bueno pero me han seguido Federico Porque siempre un chotan aguanta el hocico Y ahora te explico Me encanta la calle pero la respeto Y a la que ni te imaginas se lo meto Godito que siempre anda switche completo Y me encantan los retos Las drogas son mi amuleto Y también me gusta que mis putas hagan duetos A veces son cuatro y conmigo el quinteto Y hay raperos que no me soportan Alcor motos dicen que tienen corta Mala suerte que conozca el escort O sea que si te meto no le importa Cheche con le muerto de la risa Algarete viviendo a la brisa Conmigo se pone puta la sumisa Y no le voy a bajar hasta hacer ceniza Ando con Martini y con Joyce en el rebaño Haciendo clásico flow Monalisa En el 305 tengo a Roddy ready Con la pulpa así que me avisa Ey, Yaddy te pone lindo pa' la foto Y Mikey te manda con la brisa Ey, Robert tapa' la escena del crimen Cuello blanco y no va a haber pesquisa Ey, ponte bruto que te doy la misa Como Juan el Negra en la camisa Ey, si no estás seguro revisa Pero yo soy Goku y ustedes son fiestas Ey, no creo en religiones Ni en un huele bicho que el mismo se cotiza Yo soy el más duro en esto después de choco Y el que quiera caldo se le guisa ¿Quién es el loco de Sebrae? Se escucha cabrón lo mejor que hay Siempre anda con la nota en high Y no creo ni en la ma' Ey, ¿Quién es el loco de Sebrae? Se escucha cabrón lo mejor que hay Siempre anda con la nota en high Y no creo ni en la ma' Uy, ah, yeah, yeah Uh, 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 yeah, yeah Uh, oh, mamá Aquí tú me temo igual, no Uh, yeah A cualquiera le mandame y nos vamos Uh, uh, uh Ajá Tenemos la croque en la mar 1, 2, 1, 2, 3. Aquí no cogemos esa, no pagamos y te lo tapamos. Después que te matemos, hacemos un corito y samos. Y allí fue la amanecdiendo. Y aquí, aquí, aquí. Que lo quemamos, ni nos pedaleamos suprim. Yo siempre ando con Dios, Mueca y los Benjamín. Los trabajos es pin pin, coronamos sin fin. Puedo hacer que se desmantele medio mundo a Joseín. Cuando se habla de mí, distancia y categoría. Aquí se quedan de día, papi, la calle nos fía. Los diamantes de Turquía, siento que el cuello me enfría. Como el Sistema la galope cuando la dejo prendía. Ustedes saben que en PR yo soy como vara. Me tocan y en tu canto meto más palos que en Irak. Estos bichotes Intel les roncan detrás de las Macs. Son los primeros en correr cuando escuchan el click-clack. Dicen que soy como Jordan, dicen que soy como Kobe. En todos los países, 80 putas en el lobby. En todos los países, 4-7 y los bananos. Y después que te metemos. Hacemos un corito sano. Aquí todos metemos menos. Uh, 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 uh. Porque ahora le mandamos y nos vamos. Ten cuidado. Tendemos la croca en la mano. We are G for life, baby. Nos bajamos y te notamos. Después que te matemos. Hacemos un corito sano. We are G for life forever. Uh, 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 uh. Hermano, deja los misterios. Y pa' mi lado no te despide. Un fuletazo y tu frente le mete a la bocina el guije. Uh, uh. Desde Puerto Rico, Antofagasta. El dinero se gasta. Y la Baking soda los arrastra. 45 con chipeta pa'. Te la voy a dejar bien prendida y no va a llegar a la meta. Uh, uh. Como un diluvio que se acerca. Uh, uh. Los hombres miran a los ojos cuando disparan de cerca. Quieren subestimar? Póngame a prueba. Que te voy a correr a tiro pa' que te guardes la cueva. Con tambor y palo pa' que no te muevas. Ah, ah. El rifle jota candela cuando jota lo acelera. El peine de madera está en el aca. Por los mil letras bellacas. Por todos los continentes haciendo plata. Aquí todos somos hermanos y guerreamos con quien venga. Escupe la ecefálica cuando la prenda. Brrr. Ja, ja, ja. Aquí todos metemos manos. Uh, uh, uh. A cualquiera le mandamos y nos vamos. Uh, uh, uh. Ten cuidado. Uh, uh, uh. Ponemos la croca en la mano. Uh, uh. Aquí todos ponemos esa. Uh, uh. Nos bajamos y te notamos. Uh, uh, uh. Después que te matemos. Hacemos un corrito sano. Uh, uh. 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 La sangre pesa más que el agua, negras son las guaguas. Las seis cinco, vayamos a un cataño con seis caguas. Ustedes quieren ser esto del fado, enseñe su rostro. Esto si es por treinta y cinco, ahí mandamos nosotros. Free Negri, Free Angel, los millones, cabrones, chamaquitos, buscan hindú o se mueren en callejones. Se hunda la tierra y mueren los gusanos. Y después que te matemos, hacemos un corito sano. Hey. Ok, ok, ok. Que tú eres gacter, mmm, ok. Tu gata me tiro el, ok. La busqué y la llevé al, ok. Ok, ok, ok. Yo no soy así, mmm, ok. Sí, también. Yo sigo cobrando billetes de cero. Ok, ok, ok. Solo palencaaron Josh. Blanquita, negritaaron Josh. Me mudé pelé y se encoblí con el OCH. Matamos en el coach. No perdemos el touch. La pasa a buscarla en el poch. Ella me enrola en los Josh. Antes le metía de brunch y de lunch. Fue la tuve que dejar porque hablaba con BOTCH, man. Ok, ok, ok. Tommy gata bad bitch. Tu gata catfish. Tu supreme de wish. Ella me mamo el bish. Mientras jugaba el swish. Le tiró un DM. Swish. De tres. Bella esto es jacobish. Ey. Sosa y yo matando a estos mamabish. Ey. Los nuevos de la cola maravilla. Ok, ok, ok. Que tú eres gacter, mmm, ok. Dice que tiene bote. Pero es un mamón de bicho de bichote. Ok, ok, ok. Ella no es celosa, mmm, ok. Si está bien, yo sigo cobrando billetes de cien. Tengo dinero, guárdeme. Tengo dinero, guárdeme. Ya yo paso ese nivel, con razón envidiame. Tengo dinero, guárdeme. Tengo dinero, guárdeme. Ya yo paso ese nivel, con razón envidiame. Siempre despierto, nunca dormío. Cabrón, deja de estar pendiente a los míos. Vivo por los míos y mato por los míos. Baby, tú eres fe, que en ti no confío. Ok. Que es allí si no sos feca. Ok. Quieren que te firme las tetas. Ok. Que ustedes empezaron esto. Mmm, ok, ok, ok. Eh. Que tú eres gacter, mmm, ok. Eh. Tu gata me tiro el, ok. La busqué y la llevé al, ok. Ok, ok, ok. Eh. Yo no soy así. Hmm. Ok. Eh. Si, también. Yo sigo cobrando billetes de serio. Tengo dinero, guárdeme. Tengo dinero, guárdeme. Tengo dinero, guárdeme. Pa' pisos. Pa' pisos. Deja el baile. Pa' pisos. Así que pasa. Hoy yo no me quedo en casa. Hoy yo salgo a janguear. Dime ñengo, ¿a cuál de todas estas nos vamos a llevar? Voy a llevarnos las bellas que están encendidas. Me encerran a chingar todo el día. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver, hoy te lo quiero dar. Hoy no pasa que yo te haga mía. Pa' hacerte venir yo tengo todas las vías. Hoy yo quiero beber, yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver, hoy te lo quiero dar. Hoy no pasa que yo te haga mía. Hoy yo quiero beber en este modelaje. Le gusta irse de viaje. Se ve bien con y sin maquillaje. Con y sin traje. Quiere que le llegue al hospedaje. Pa' que la bellaquera le baje. Tal depende de lo que yo traje. Pa' el carajo le pruebe dos bajes. Quiero una foto de tu paisaje. Quiero ver dónde es que tú tienes el tatuaje. Quiero ver si el kush te pone salvaje. Ya saqué el Mercedes del caraje. Te llamo cuando te paso en del peaje. Me dice que esta bellaca fue el mensaje. Que después del sexo me da un masaje. Me dice, está duro, baby, no le bajes. Dime, bebé. ¿En qué pose quieres que yo a ti te mate? ¿Quieres que cuando le den cuatro que la retrate? Juego en las lipas pa' frontear. Me chingo conmigo después de janguear. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver y te lo quiero dar. Hoy no pasa que yo te haga mía. Pa' hacerte venir yo tengo todas las pijas. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver y te lo quiero dar. Hoy no pasa que yo te haga mía. Pa' hacerte venir yo tengo todas las pijas. Tú empiezas a tocarte, que voy a matarte. Es punto y aparte. Conozco tu rumbo y si empieza la acción puedo detonarte. Calentarte hasta elevarte. Besarte hasta mojarte. Abrirte las dos piernas y secuestrarlo. ¿Tú quieres flopa? Yo lo tengo, bebé. Free a G for like voy a castigarte, bebé. Erizándote la piel. Yo sé que no eres fiel. No existe quien escucha bien, bien. Las venidas son de cero a cien. Mi bebé. ¿Qué pose quieres que yo a ti te mate? ¿Quieres que cuando le den cuatro que la retrate? Pago el Lesslie pa' despefontear. Te chingo conmigo después pa' gankear. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero beber y te lo quiero dar. Hoy no pasa que yo te haga mía. Pa' hacerte venir yo tengo todas las vías. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero beber y te lo quiero dar. No pasa que yo te haga mía. Pa' hacerte venir yo tengo todas las vías. Yeah, 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 yeah. Jingo Flow. Bad Bunny, baby. Free a G for like. Forever, forever. Bad Bunny. Young Young. El Conejo Mano. Sympónico. On X. Soy Young. Esta vez con el Real G for like, baby. Como siempre. Haciendo himnos. Los G4s. Sympónico Yoni. Young Young. Jajajaja. Dime, baby. Hello. Hello. ¿Qué va? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué? ¿Qué quiere hacer? Si solo. Llega. Bueno, yo busco algo ahora. ¿Bane, baby? Llevo un par de copas contigo Conmigo sé que tú te sientes bien Hablemos, dime que está mal Ese cabrón no te sabía atender Si supiera que te va a perder Que si te otro que lo sabe hacer Y mientras tomamos La nota sube y conversamos Prendimos algo y fumamos Me muerto en celo y no te así Baby, tú encima de mí Y mientras tomamos La nota sube y conversamos Prendimos algo y fumamos Me muerto en celo y no te así Terminaste tú encima de mí ¡Gracias! 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 Nosotros somos los que tenemos las putas en el red mi amor, ¿viste cabrón? Nosotros somos los verdaderos de puta, vamos a caer la madre. Fuletazo por la 23, Jordan en el 93. Me meto pa' tu canto de cusco, te tranco y la cara te la hago puré. Con el hielo en la casa de cristal, 27 nos vamos a chotear. Me compro el 47, lo hice, fulete, hijueputa que quiere guerrear. Te mandamos caliente, 21 pa'l pecho, Roberto Clemente. Te voy a prender el timbal en la cara, cabrón, al nombre de Ito Puente. Se dejaron ver, ahora estos cabrones cantan como a Noel. Se dejaron ver, subiendo lo tuyo de cuenta de lo de él. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares. Yo veo radio porque ninguno de los míos reparen. Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita. Cabrones quieren matarte, pa' verte en una camisa. Yo me compro un 47. Yo me compro un 47. Yo me compro un 47. Toda la closet fulete, yo me compro un 47, yo me compro un 47. Yo a veces siento que la muerte está persiguiéndome, pero yo no voy a correr. Las cortas, los palos, los peines, yo me compré cuatro tambores ayer. Ustedes tú me traicionaron como a Jehová lo traicionó Lucifer. Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer. Mi hijo va a comer, y con el R fulete te vamos a coser. Las balas van a llover, pero yo tengo que ver a mi hijo crecer. Yo no me voy a esconder, si yo no soy intorcable pues traten a ver. El AK te va a morder, los muertos te están esperando, tú te vas a caer. Yo nunca me asusté, ellos me fantamearon y se los acosté. Le mandí y me bajé, y el palo en el pecho yo se los pete. Lo resucité, y le prendí mi fulete y volví y lo maté. La vida se la quité, y tirado como un zombi yo lo recaté. Se vivimos en guerra, nifles militares. Yo de radio porque ninguno de los míos repare. Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita. Cabrones quieren matarte, pa' verte en una camisa. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Toda la clóset en fuleta. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Cabrones. Bu-bu-bu-bu. La enera. Real hasta la muerte oíste cabrón. Real G4Life hasta que me maten voy a dejar el amar al diablo. Real G4Life. Lil Genius. Dime los info. נו. Katherine Viga Martino. Está casano es que hay caso para los palestinos, bebe. Dale, tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir. Perdí pues transitioned mío, traigo el 4-7. Nosotros somos intocables, baby. La muerte. Brrrr. Eres, cabrón, ¿tú te acuerdas? Cuando Jordán se ganó los 3 campeonatos y se tiró pa' 13 años, que se fue a ver pelota y después tiró pa' 10, se ganó los 3 campeonatos. Esta mierda va a ser esa misma mierda cuando yo salga, lambebicho, oíte, cabrón. Me basta la muerte, hijeputa.